Es un seminario excelente, gracias a la alcaldía de Puerto López por hacer la invitación a la Policía Metropolitana de Quito y estamos en un seminario de perfeccionamiento, ya que nosotros contamos con un ejemplar canino homologado método Orcón. Muy emocionados, ya que estamos potenciando al máximo a nuestro ejemplar canino y gracias al profesor Jaime Parejo por instruirnos en estas clases de método Orcón.